Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. El título de la predica de hoy es la importancia del perdón. Es fundamental si queremos vivir una vida cristiana digna, tener un corazón sano. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Nosotros al estar expuestos en el servicio, en lo que hacemos La gente no solamente ve lo que decimos, lo que hacemos Sino que la gente puede ver un poco más allá Ve nuestras motivaciones, ve el por qué hacemos lo que hacemos Nuestro corazón tiene que estar libre y limpio de un mal que nos acecha A todos, que es el orgullo, un gran problema Pero hoy no vengo a hablar del problema, no vengo a hablar de la enfermedad Hoy vengo a hablar del antídoto, el antídoto y voy a explicar por qué El antídoto a la enfermedad del orgullo es el perdón Y déjeme explicarle Un corazón que lucha contra el orgullo encontrará en esta disciplina espiritual El remedio para poder ajustarse a los estándares de Cristo Si yo estoy haciendo algo mal en mi vida Me estoy portando mal, como se dice Y no puedo pedir perdón Es debido al orgullo que hay dentro mío Sencillo Por otro lado, si tengo problemas en perdonar Si me cuesta perdonar Es debido a que el orgullo me hace creer que soy tal vez merecedor de venganza o de castigo Por eso decimos que el perdón es la herramienta que debemos tener siempre presentes Para poder caminar en esta vida cristiana sin ese lastre Sin ese peso que es el rencor y la culpa con la que muchas veces nos toca convivir Cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos Eso está en el capítulo 11 de Lucas No lo vamos a buscar, pero es un poco nuestro versículo con el que vamos a comenzar Jesús habla de la importancia del perdón En el modelo de oración de Jesús Se nos muestra el resumen de lo que es una vida abundante Todos podríamos recitar de memoria el Padre Nuestro Encontramos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Y sigue, ¿verdad? Vemos que hay conceptos como una vida de adoración De vivir en su voluntad De dependencia De contentamiento El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdón Perdón a nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y termina, no nos dejes caer en la tentación Esa confianza De saber que Él nos cuida A pesar de nuestra debilidad Pero aparece en medio de este resumen De una vida abundante Que el Señor tiene para nosotros El perdón Mucha gente en nuestras iglesias Vive años Sin poder perdonar O sin poder pedir perdón Esto Claramente nos muestra Que le impide a esa gente Acceder a esa vida plena y abundante Que Jesús Nos prometió Sabemos Nos puede haber pasado Que los rencores muchas veces son fuertes Esa raíz de Amargura Que a mucha gente no le deja vivir Usted sabe La cara de la persona Amargada Ya lo dice todo Hace falta que usted Le pregunte Ya su cara Dice todo Sin embargo La amargura también No siempre se nota A simple vista Detrás de Gente tranquila Y relajada Que a todo responde con chistes O con memes O con stickers Puede haber un corazón Amargado también Y vivir con un corazón Amargado Tranca muchas de las cosas Que el Señor tiene para nosotros Esa amargura puede Hasta detener Hermanos El mover de Dios En nuestras vidas Esa amargura Ese rencor Puede destruir Hogares Lo ha hecho Hasta incluso Hermanos Puede hacer que nos cueste O no podamos entender La Biblia claramente Les doy un Un ejemplo Estás tan amargado Y tenés tanto rencor Que agarrás y decís La venganza es de Dios ¿Verdad? Dijiste un versículo bíblico Pero en tus palabras Y en tu Pensamiento Hay otra cosa Entendemos que nosotros Podemos perdonar Por el hecho De que el Señor Ya nos perdonó primero Es un principio espiritual Dios nunca nos va a pedir Algo que Él Ya no lo haya hecho ¿Sí? Nosotros le podemos Amar a Él ¿Por qué? Porque Él nos amó primero Y podemos perdonar Porque el Señor Ya nos ha perdonado Poder perdonar Es consecuencia De nuestro caminar Llenos del Espíritu Santo Si usted se siente Dolido Si usted deja Que tal vez El enojo El sol Se ponga Sobre su Enojo Solo está Dilatando Una situación Que usted sabe bien Que tiene que resolver O perdonar O pedir perdón Cuando no podemos Perdonar Por ese orgullo Y esa Amargura Esa amargura Hace O hace que se convierta Algo ahí Que no podamos Fluir Y cuando no podemos Fluir El diablo Toma Toma lugar Vamos a Efesios Capítulo 4 Verso 31 Dice así Efesios 4 Versos 31 Y 32 Voy a leer la nueva traducción Viviente Usted puede seguir Con la versión que tenga O con el modelo De celular que tenga Líbrense De toda amargura Furia Enojo Palabras ásperas Calumnias Y toda clase De mala conducta Por el contrario Sean amables Unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense Unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado A ustedes Por medio de Cristo En la nueva En la versión Reina Valera 60 Dice Despójense De toda Amargura Enojo Ira Gritería Y usa una palabra Que es maledicencia ¿Vieron cuando usted Tiene ira Como contenida? O cuando se guarda Cosas ¿Sí? Famoso cuando deja Que el sol Se ponga Sobre lo que tiene Que arreglar Es algo como que Nos enciende Por dentro No lo expresamos Pero está Ahí dentro Y si dilatamos Y si dilatamos Esa Esa resolución El resolver Las cosas Llega un momento Donde sí o sí Vamos a explotar Seguramente a usted No le pasó nunca Pero hay gente Que le pasa Se guarda Tanto tiempo Tantos años Cosas Y en algún momento Boom Explotó O se fue De la casa O cometió Una locura Que fuese Siempre la reacción Esa explosión Es en magnitud Mucho mayor A lo que realmente Puede haber pasado Sin embargo Tanta ira contenida Y tanto Hace que eso sea Literalmente Una explosión Esa utilidad A esa altura Como le dije Nunca está en equilibrio Con lo que puede haber Pasado Y cuando nos pasa eso Lo primero Que sigue después Es Soltamos nuestra lengua Estábamos tranquilos Nos aguantábamos Boom Explotamos ¿Y qué hacemos? Te odio Me tenés podrido Y terminamos diciendo Muchas cosas De las cuales Nos terminamos Arrepintiendo después Comienza ahí Una guerra verbal Un torrente de palabras A un volumen excesivo Palabras duras Llenas de rencor Insultos Y viene ese siguiente nivel La maledicencia Usted Sé que entiende Lo que es Básicamente Lo podemos Resumir En Decimos cosas De las cuales Nos arrepentimos Cosas que hemos dicho Difamado Pronunciando juicios Y frases Solo para causar dolor Y eso termina En una cosa Termina el versículo En la Reina Valera 60 Diciendo Toda clase De malicia Fijate Fijate como comenzamos Guardándonos cosas Terminamos No solamente Gritando Explotando Diciendo cosas Que nos Arrepentimos Sino que ya empezamos A actuar Con malicia Queremos hacer mal Queremos causar daño El hombre es así Para las heridas Causadas Por otras personas Perdón En nosotros El único remedio Es el perdón Si nos rehusamos A perdonar Posiblemente Estemos ante un síntoma De un corazón Endurecido Cuando Jesús Habla Acerca Del divorcio Dice Moisés Les dio cartas ¿Por qué dijo? Por la dureza De su corazón Y sabemos Que uno de los problemas O tal vez Uno de los más Duros O difíciles De una situación Tan Adversa Como esa Es No puedo perdonar Mi esposo Me falló Mi esposa Me falló Y no le puedo Perdonar Podemos perdonar ¿Cuántas veces? Todos conocemos Cuántas veces ¿Verdad? Pedro le preguntó ¿Y cuántas veces Tengo que Perdonar? Jesús le dijo Setenta veces Siete A alguien Hoy le dije 80 veces Ocho le dije Y me miró Qué versión es esa Setenta veces Siete ¿Qué significa esto Hermanos? Simplemente El perdón Es un ejercicio espiritual Posiblemente Mañana tengas Que perdonar Diez veces Pasó mañana Una Dentro de un mes Mil Pero es un ejercicio Espiritual Perdonar Es Soltar Al individuo O a la situación Que nos ha herido El incidente Que causó Muchas veces No son personas Son acontecimientos A veces Nos pasa Que volvemos A pensar En ese Evento Que nos hizo Tanto mal Y nos duele Y nos Achica También es Soltar Es entregar Ese dolor Al Al Señor Muchas veces Nos sentimos Con el derecho De volver a sentir Ese dolor Para justificarnos Si Si Me hicieron Daño Conocen Esa frase Te perdono Pero no puedo Olvidar ¿Se acuerdan? Decir Te perdono Pero no puedo Olvidar Es otra manera De decir No te puedo Perdonar A veces Nos sentimos Con ese Derecho La necesidad De sentirlo Para justificarnos Como así La decisión De tomar Venganza Haciendo justicia A nuestra Propia Forma Ejercitemos La disciplina Del perdón Escuche esto Si el cristianismo Genuino Consiste En una vida De arrepentimiento El perdón Será el medio Por el cual Usted y yo Vamos a estar sanos Una vida De arrepentimiento Es una vida De perdón Busquemos rápidamente Marcos capítulo 11 Para reforzar Esta parte Marcos capítulo 11 Verso 25 Pido disculpas Estoy con la voz Un poco tomada Estoy tomando agüita En muchos Estos últimos días Marcos capítulo 11 Verso 25 Cuando estén orando Dijo Jesús Primero perdonen A todo aquel Contra quien guarden Rencor Para que su Padre Que está en el cielo También les perdone A ustedes Sus pecados Nosotros los cristianos No somos inmunes A sentir Esa amargura Alguien amargado Es alguien Herido Alguien le hizo daño Tal vez las cosas No salieron Como esa persona Esperaba Y ese sentimiento De amargura Brota Contra muchas cosas Contra la persona Que nos hizo daño Contra la situación Contra la sociedad Contra la iglesia Incluso contra Dios Está lleno el mundo De personas Enojadas Con Dios Puede haber amargura Entre familiares Entre cónyuges Incluso si esa ofensa No fue a propósito ¿Cuántas veces Hemos podido ofender A alguien Con comentarios O con palabras Ni siquiera Nos hemos dado cuenta ¿Cuántas veces No hemos podido Perdonar cosas Que el ofensor Olvidó? El famoso ejemplo Del hermano Que se enojó Con el pastor Porque no le Saludó A lo mejor El pastor Justo se dio vuelta Y el hermano Quedó con la mano Ahí El pastor No me saludó Si Así son Se creen Los súper ungidos No saludan A una pobre Oveja como yo Ya empezamos Y si no arreglas Eso hermano No sé Ni hablar De las ofensas Imaginarias Hay gente Que se imagina Que le Ofendieron Parece chiste Pero es anécdota Todos hemos sido Ofendidos O hemos incurrido En ofensas Pero es nuestra reacción ¿Qué vamos a hacer Con eso? Lo que nos califique O lo que nos descalifique Cristo comparó El perdón Con la cancelación De una deuda Se entiende Que cuando hemos Perdonado A alguien Este no nos debe Nada Porque su cuenta Ya ha sido saldada Como cada persona Que nos ofende Queda endeudada Con nosotros Si nos robó Nos tiene que Restituir Si habló mal De nosotros Tiene que retractarse ¿Se entiende? ¿Verdad? Como que está En deuda con nosotros Hasta que Hasta que El perdón Intervenga Y hago un paréntesis Para que reflexionemos En algo ¿Somos realmente Conscientes De la deuda Que tenemos Con Cristo? En Colosenses Capítulo 2 Versos 13 Y 14 Voy a leer textual La nueva versión Internacional Dice así Antes de recibir Esa circuncisión Ustedes estaban Muertos En sus pecados Sin embargo Dios Nos dio vida En unión Con Cristo Al perdonarnos Todos los pecados Verso 14 Y anular La deuda Que teníamos pendiente Por los requisitos De la ley Él anuló Esa deuda Que nos era Adversa Clavándola En la cruz Y refuerzo El punto Que dije Hace un rato Nosotros Perdonamos Porque Él Nos perdonó Primero Una de las primeras Cosas Que te quiero Dejar Claro En esta noche Es que Dios Quiere perdonarte Lo voy a decir Otra vez Dios quiere Perdonarte Salmo 86 Dice así El verso 5 Salmo 86 Verso 5 Dice Oh Señor Eres tan bueno Estás tan dispuesto A perdonar Tan lleno De amor Inagotable Para los que piden Tu ayuda Ese es nuestro Dios Aleluya Un Dios Que siempre está Dispuesto A perdonar Y lleno De amor Inagotable Lleno Lleno Dios Está lleno De amor Para contigo Un poquito más atrás Salmo 32 Salmo 32 Versículo conocido Dice así Salmo de David Que alegría Para aquellos A quienes se les perdona La desobediencia A quienes se les cubre Su pecado Guarda que dice cubre No encubre Encubre Perdón Son dos cosas distintas Cubrir es una cosa Encubrir es otra Qué alegría Para aquellos A quienes el Señor Les borró La culpa De su cuenta Que llevan Una vida De total Transparencia Somos bienaventurados Hermanos Usted y yo Hemos sido Perdonados De nuestros males Yo no sé Qué es lo que hizo Usted Cuál es la profundidad De su De su maldad No lo sé Pero lo que sí sé Es que el Señor Nos perdonó Y somos Bienaventurados Eso debería Mínimo sacarte Una sonrisa Ni siquiera te pido Un amén Fíjate cómo De esa bienaventuranza Viene al final En el verso 2 Una vida De transparencia A Dios No se le puede Burlar tampoco Dios nos perdona Para mostrarnos Su misericordia Dios es justo Dios No nos ha pagado Conforme a nuestras obras Sino que perdona Pasa por alto Nuestros errores A fin de enseñarnos El Salmo 89 Verso 14 No lo busquemos Dice que Dice que la rectitud Y la justicia Son el cimiento De su trono Dios es justo Dios es justo Y el Salmo 103 Verso 10 Habla de que Dios No nos trata Con la severidad Que mereciamos Gracia y favor Hemos recibido De parte Del Señor Dios es como Ese padre El relato De Lucas Capítulo 15 La famosa Parábola Del hijo pródigo ¿Se acuerdan? Dice que El padre Lo vio A lo lejos El hijo venía Ya saben como ¿Verdad? Y agarró Y lo besó Y lo abrazó Estaba esperando Dios Como ese buen padre Estaba Esperándole a ese hijo Dios Te está esperando En esta noche Para darte perdón Lo abrazó Lo besó Después vino La restitución ¿Sí? Se vistió Anillo Después vino La fiesta ¿Sí? La celebración Lo que vino Antes es Que el hijo Tuvo que entrar En razón Posiblemente Algunos de nosotros Tengamos que entrar En razón Primero Para poder Recibir el perdón De parte Del Señor Dice El verso 20 Dice De Lucas 15 Entonces regresó A la casa De su padre Y cuando todavía Estaba lejos Su padre Lo vio Llegar Lleno de amor Y de compasión Corrió Hacia su hijo Lo abrazó Y besó Dios es cariñoso Ahora ¿Por qué Razón Usted Y yo Deberíamos De pedir perdón? Rápidamente Voy a esto Salmo 19 Versos 12 Y 13 Sabemos Que no hay Una escala En cuanto A los pecados ¿Sí? No es que robar Es menos que Matar O hablar mal Menos que No sé Que Tener un gato No sé Pero en este Versículo Vemos Esto y me gustaría Verlo con ustedes Salmo 19 Versos 12 Y 13 Dice ¿Cómo puedo Conocer Los pecados Escondidos En mi corazón? Líbrame De estas fallas Ocultas Verso 13 Libra a tu siervo De pecar Intencionalmente No permitas Que esos pecados Me controlen La Biblia No Como dije No clasifica pecados Pero este pasaje Encontramos dos tipos De ofensas Que podemos cometer Las inconscientes Y las conscientes Te doy un ejemplo De De faltas Inconscientes Nadie En este lugar Creería Se levanta A la noche A tomar agua Pensando Si me llego A pegar El dedo chiquito Del pie Contra la mesita De luz Voy a decir Estos insultos Y se levanta Y se va Nadie hace eso Si lo haces Hay que hablar Con Con Cristina Después Si Nos levantamos En medio De la noche Me he dormido Y que hacemos Pum Y ahí Siento como Que me miran raro Siento que como Que me pasa A mi no Disculpame No creo que vos Te pegas así Y tú Bueno es Dios No creo Duele Algunos dicen Que Dios Nos dio El dedo chiquito Del pie Para probar Nuestra Nuestra paciencia Nadie hace eso Te sale ¿Cuántas veces Hemos mentido Así De flash ¿Colgaste La ropa Amor? Si Si colgué ¿Colgaste? Pero si le decís No Ya sabes Que se te viene Un Un sermón Del monte ¿Verdad? Ya mentí Nomás para Pasa Puede pasar Se ríen Los hermanos Por otro lado Están Los pecados Intencionales Los que Craneás No tenemos Pretextos Delante De Dios Sean Faltas Inconscientes O conscientes Como leímos No tenemos Pretextos Delante De Dios Jesús dijo Algo muy Interesante Vamos a Lucas Capítulo 17 Verso 1 Lucas 17 Verso 1 Quiero leer Esa Primer Parte Nomás De la Frase Que dice Jesús Dice Siempre Habrá Tentaciones Para Pecar Pero ¿Qué Aflicción Le Espera A la Persona Que Provoca La Tentación La nueva Versión Internacional Dice Una Una Frase Muy Interesante Dice Los Tropiezos Son Inevitables Pero Hay De Aquel Que Los Causa Y Se Me Quedó Ese Los Tropiezos Son Inevitables ¿Qué Significa Esto Hermano Que Siempre Vamos A Estar Expuestos A Equivocarnos Todos Tenemos Faltas Fallas Errores Que Nos Harán Merecedores De Perdón O La Oportunidad De Poder Perdonar Si Usted Busca En Mí Una Una Falla Un Error Lo Va A Encontrar Seguro Todos Cometemos Eso ¿Qué Es lo Que Me Gustaría Remarcar Con Esta frase La Importancia De Perdonarnos No Quiero Entrar En Un Antropocentrismo Que No Viene Al Caso El Yo El Hombre Como Centro De Todo Pero Hay Gente Que No Se Puede Perdonar Todavía Por Cosas Que Hizo Dios Le Perdonó Pero La Persona No Se Siente Digna De Ese Perdón Y Gente Que Carga Por Años La Culpa Vienen Cabizbajos Porque No Se Consideran Merecedores Del Perdón De Dios Al principio Hablamos Se Acuerdan De La Culpa Del Rencor De La Amargura Eso Viene También Del Hecho De No Habernos Perdonado Por Cosas Que Hemos Hecho En El Pasado Y Esto Es Muy Peligroso Porque Si Dios Nos Perdonó Pero Nosotros No Lo Hacemos Corremos Un Riesgo Muy Grande Que Es El De Meritar El Sacrificio De Cristo Y Hacer Nulo Entiéndase Entre Comillas El Poder Del Evangelio Eso A fin De Cuentas Es Orgullo Si Dios Me Perdonó Pero Yo No Me Perdono Hay Algo Que Usted Tiene Que Arreglar Con El Señor Urgente Si Si Yo No Me Perdono Pierdo Dos Veces Pierdo El Pasado Que No Puedo Recuperar Porque Ya Me Equivoqué Y Pierdo El Futuro Pierdo La Oportunidad De Hacer Las Cosas Bien ¿Por Qué? Porque Tengo Culpa Porque Tengo Amargura Y Eso Me Termina Robando Mi Paz Y Mi Tranquilidad Y Al Final Yo No Termino De Disfrutar La Vida Abundante Que Jesús Me Prometió En Esta Tierra Siempre Vamos A Sufrir O Por Hacer El Bien O Por Hacer El Mal Acompáñenme A Primera De Pedro Capítulo 3 Esto es Importante Que Podamos Entender Primera De Pedro Capítulo 3 Versos Versos 17 Solamente Vamos A leer Puede Usted Leer El Contexto A Partir Del Verso 13 Dice Así Recuerden Que Es Mejor Sufrir Por Hacer El Bien Si Eso Es Lo Que Dios Quiere En Otra Versión Dice Si Esta Es La Voluntad De Dios Que Sufrir Por Hacer El Mal Es Importante Que Identifiquemos La Razón Por La Cual Estamos Sufriendo Para Que Sea Más Fácil Perdonar O Sea Más Fácil Pedir Perdón Si Sufrís Por Hacer Las Cosas Mal Hay Un Llamado De Parte De Dios Y Lo Voy Buscar Rápido En Isaías Capítulo 55 Esto Lo Encontré Hoy Y Me Gusto Isaías Capítulo 55 Verso 7 Si Aquí Por Alguna Razón Hay Alguien Que Está Sufriendo Porque Está Haciendo Las Cosas Mal Escuche Esto Isaías 55 Verso 7 Dios Habla Y Dice Que Los Malvados Cambien Sus Caminos Y Alejen De Sí Hasta El Más Mínimo Pensamiento De Hacer El Mal Que Se Vuelvan Al Señor Para Que Les Tengan Misericordia Sí Vuelvanse A Nuestro Dios Porque Él Perdonará Con Generosidad Ahora Si Sufrís Por Hacer El Bien Si Sufrís Por La Causa De Cristo Y De Su Mensaje Quiero Que Sepas Que Es Un Ejercicio Y Que Ejercicio En Ejercicio Del Perdón Vas Hallar El Descanso Y Vas A Poder Ver La Mano Sobrenatural De Dios Obrando A Tu Favor Lo Que Entiendas Esto Hay Batallas Espirituales Que Enfrentamos Y Esas Batallas Espirituales No Pueden Pelearse Con Armas Naturales Tienen Que Pelearse Con Armas Espirituales Por Eso Si Tu Enemigo Te Golpea Vos Que Haces Le Das La Otra Mejilla Jesús Dijo Oren Por Los Que Les Persigue El Perdón Si Tu Esposo Tu Esposa No Te Trata Bien Vos Que Haces Te Tratas Bien Porque Sabes Que Es Espiritual Sabes Que Esa Lucha No Es Contra Tu Esposo Contra Tu Esposa Contra Tu Hijo Contra Tu Jefe Es Espiritual Por Eso Vos Elegís Que Armas Usar Le Pago Con La Misma Moneda Error Te Va Ir Mal Perdono Sirvo Amo Son Armas Espirituales Y Quiero Que Entiendas Esto Si La Lucha Es Espiritual Y El Arma Es Espiritual La Recompensa Es Espiritual También Por Eso Es Importante Que Aprendamos A Ver Un Poco Más Allá De Lo Que Hay Detrás De La Situación Que Estás Viviendo Hoy Génesis 50 El Contexto Es La Historia De José Ya Todos Saben Fue Vendido La Pasó Mal Hasta Que Años Después Terminó Siendo Uno De Los Más Altos En Egipto Y Sus Hermanos Que Le Vendieron Fueron A Egipto A Pedirle Comida En Síntesis Era La Oportunidad De José De Decir Que Tal Hermano Quiero Que Escuches Las Palabras De José Génesis 50 Verso 20 Leo Desde El 18 Para Contextualizar Disculpen Entonces Sus Hermanos Llegaron Cuando se dieron Cuenta Que Era Él Sus Hermanos Llegaron Se Arrojaron Al Suelo Delante De José Y Dijeron Mira Somos Tus Esclavos Ya No Eran Los Hermanos Ya Vinieron Ya Con Con El Rabo Entre Las Piernas Como Se Pero José Les Respondió No Me Tengan Miedo Acaso Soy Dios Para Castigarlos Ustedes Se Propusieron Hacerme Mal Pero Dios Dispuso Todo Para Bien Él Me Puso En Este Cargo Para Que Yo Pudiera Salvar La Vida De Muchas Personas José Dijo Yo No No Soy Dios Lo Que Ustedes Hicieron Conmigo Eso Malo Que Ustedes Hicieron Conmigo Dios Lo Usó No Solamente Para Mi Bien Sino Que Para El Bien De Los Que Le Habían Ofendido Solamente Con Discernimiento Espiritual Esto se Puede Entender Para El Mundo Esto es Harry Potter Pero Para Nosotros Es Poder De Dios José Entendió Que Todo Lo Que Pasó Fue Porque Dios Permitió Entonces ¿Por qué Él No Les Iba A Perdonar Si No Perdonamos Habiendo Sufrido Por Hacer El Bien Estamos Opacando Una Verdad De Dios Dios Dijo Mía Es La Venganza Yo Pagaré Job Último Ejemplo Busquemos Rápido Job Uno Tengo Cinco Minutos Job Todos Conocemos La Historia ¿Verdad? De Un día Para Otro Al Hombre Que Le Iba Súper Bien Le Empezó A Ir Súper Mal Y Si Dios Metió A Job A Job En un Proceso Fuerte Pero Cuando Job Recibe La Última Noticia De Las Malas Noticias En el Verso 20 Dice Job Se Levantó Rasgó Su Vestido En Señal De Dolor Y Después Se Rasuró La Cabeza Se Postró En El Suelo Para Adorar Y Dijo Desnudo Salí Del Viente De Mi Madre Y Desnudo Estaré Cuando Me Vaya El Señor Me Dio Lo Que Tenía Y El Señor Me Lo Ha Quitado Alabado Sea El Nombre Del Señor A A pesar De Todo Job No Pecó Porque No Culpó A Dios Te Quiero Dejar Algo Extra Perdonar Es Reconocer La Soberanía De Dios Sobre Tu Vida Y Perdonar Es Adoración Cierto Después Job Lee Los 40 Capítulos Que Siguen Había Cosas Que Job Tuvo Que Arreglar Pero En Ese Momento La Biblia Se Encarga De Decir Que Él No Pecó Él Dijo Señor Sea Tu Voluntad Sobre Mi Vida Y La Estaba Pasando Mal No Era Que No Tenía Para Su Iphone 13 Que Ese Es El Estrés De Muchos Él Estaba Pasando Mal En Serio Pero En Ese Momento Insisto La Biblia Remarca Que Él Adoró En El Capítulo 2 Verso 10 Un Capítulo Después Dice ¿Aceptaremos Solo las Cosas Buenas Que Vienen De La Mano De Dios Y Nunca Lo Malo? Job Entendiendo Que A Que Estaba Estaba En Control De Las Cosas Si Dios Si Vos Entendés Y yo Entendemos Que Dios Está En Control De Las Cosas ¿Por Por Que No Podríamos Recibir Perdón Si Dios Está En Control De Todas Las Cosas Colosenses 3 13 Últimos Dos Versículos Colosenses Capítulo 3 Verso 13 Dice Así Sean Comprensivos Con Las Faltas De Los Demás Y Perdonen A Todos Perdonen A Todo El Que Los Ofenda Perdón Recuerden Que El Señor Los Perdonó A Ustedes Así Que Ustedes También Deben Perdonar A Otros Entendimos Que Perdonar Es Un Mandato Del Señor Vimos Que Es Una Disciplina Espiritual Es Una Bendición Si Somos Bienaventurados Es Un Llamado Para Aquellos Que Necesitan Pero Hay Algo Más Lucas 6 37 Hermanos De La Alabanza Si Me Quieren Ayudar Dice No Juzguen A Los Demás Y No Serán Juzgados No Condenen A Otros Para Que No Se Vuelvan Su Contra Perdonen A Otros Y Ustedes Serán Perdonados Quiero que Entiendas Esto Conmigo En Esta Noche Perdonar Es Una Siembra Dad Y Se Os Dará Cad Y Hallaréis No Juzguen Y No Serán Juzgados Perdonen Y Se Les Perdonará Perdonar Como Todas Las Cosas Importantes En La Vida Cristiana Son Decisiones Y No Sentimientos Y Vas A Tener Que Hacerlo Con Fe Y Cierro Con Esto En Esta Noche Para Que Podamos Orar E Ir A Casa En Paz Cada Uno De Nosotros Conoce La Situación En La Que Está Aquí Nadie Viene A Poner Un Dedo Acusador Pero Si El Señor Te Trajo Y La Persona Que Está Predicando Está Hablando Sobre El Perdón Por Algo Es Más Si El Señor Me Dice Vamos A Hablar Sobre El Perdón Por Algo Es Todos Necesitamos Perdonar Yo Tengo Que Ser Sincero Con Ustedes A A Me Ha Costado Muchos Años Perdonarme Nos Puede Pasar Tal Vez Estás Pensando En Esa Situación En Ese Día Donde Todo Cambió En Esa Persona Que Tanto Daño Te Hizo Todos Cometemos Fallas Y Todos Estamos Tal Vez Con La Necesidad De Arreglar Las Cosas Quiero Decirte En Resumen Dios Te Quiere Perdonar Dios Te Ama Él Quiere Que Perdones Quiere Que Seas Libre De Todo Lastre De Toda Cosa Que Te Detenga Él No Quiere Que Entres A su Casa Con La Cabeza Abajo Él Quiere Que Entiendas Que Va A Acostar Pero Es Un Ejercicio Y Es Espiritual Y La Recompensa Es Espiritual Y Por Último Posiblemente Hoy No Entiendas El Hecho De Que Tengas Que Perdonar Pero Te Animo A Hacerlo En Fe Te Animo A Poner Delante Del Señor En Estos Minutos Seis Minutos Esa Persona Esa Cosa Ese Momento Esa Situación Que Escapó De Las Manos Tal Vez Fue Hace Un Mes Fue Hace Seis Años Fue Hace Treinta Tal Vez Tengas Razón Fue Injusto Pero No se Trata Que Si Fue Justo Injusto Si Fue Ayer O Si Será Mañana Se Trata Que El Señor Tiene Un Plan Para Tu Vida Y Ese Plan Necesita Transcurrirse En Una Persona Con Un Corazón Sano Imagínense Hermanos Si Todas Las Personas Que Estamos En Esta Casa Espiritual Y Que Servimos En Esta Casa Tuviésemos El Corazón Sano Esta Iglesia Sería Conocida Por Por El Amor Que Se Tienen Los Unos Por Los Otros Sería Conocida Por El Gozo Cada Servicio Sería Una Fiesta Espiritual Somos Perdonados Perdonamos En Fe Señor Te Entrego Esto Sé Que Tienes Un Plan Conmigo Sé Que Tu Soberanía Me Persigue Y Por Último Identificar Esa Razón Por La Cual Estás Sufriendo Dios Dispuso Todo Hermanos Para Que Nosotros Vivamos Una Vida Abundante La Oración Que El Señor Hizo En Lucas 11 Es Para Recordarnos Que Podemos Ser Plenos En Él Venga Nosotros Tu Reino Que Mejor Que Vivir En El Centro De La Voluntad Del Señor ¿Alguien En Este Lugar Quiere Vivir En El Centro De La Voluntad De Dios Yo No Quiero Danos Hoy El Pan De Cada Día Señor Estoy Contento Sé Que Cuidas De Mí Perdona Nuestras Ofensas Señor Somos Seres Humanos Estamos En Este Proceso Libranos Del Mal Hermanos Dios Dios Nunca Nos va A dar Una Batalla Que no Podamos Pelear Y Tampoco Nos va A Poner En Un Lugar Donde Su Gracia No Nos Pueda Alcanzar Amén Cerremos Los Ojos Por Favor Tenemos Dos Minutos Todavía Mientras Pablo Ministra Quiero Decirte Solamente Esto Es Hoy El Momento Para Arrepentirte Es Hoy El Momento Para Perdonarte Es Hoy El Momento Para Pedir Perdón Es Este El Señor Está Con Su Espíritu Santo En Este Lugar